Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de información de Doubles porque he estado recabando información bastante interesante por parte de los desarrolladores Contestando a gente, escribiendo posts, hablando de cosillas y hemos sacado chicha chavales, hemos sacado chicha hoy Y podemos desvelar ciertas cosas que van a pasar en el futuro de Doubles gracias a estos comentarios que han ido respondiendo los desarrolladores de Fuelips Labs Así que no me entretengo mucho y vamos al lío porque hay que leer texto, pero escucha texto del bueno, de calidad De que dices, mmm, aquí hemos rascado, ya sabemos lo que va a pasar en un futuro, vamos con ello Bueno, en primer lugar tenemos un post publicado por NamexX29 hace un par de días en el cual dice Si necesita aclaración y comentarios para los desarrolladores sobre los árboles de facciones Bueno, ya sabéis que esto es traducción de Google, para que todos lo podamos leer y a partir de ahí vamos entendiendo cosas Aquí lo que nos van a comentar un poquito es sobre el árbol de talentos en el cual, pues bueno, este usuario nos dice que Que, con lo que siempre le pasa a Doubles, que no explica bien las cosas, ¿vale? No explica bien las cosas y, claro, surgen dudas, surgen dudas, ¿no? Porque, bueno, tenemos el caso de que han sacado, ya sabéis, estas nuevas sendas, ¿no? La de los Primal, con el super golpe perfecto y demás, y la de la senda del futuro, ¿no? Que todo esto entrará dentro de un compendio de un lore que van a explicar un poquito más adelante De hecho, lo vamos a poder deducir todo esto por cosas que ya hemos visto y por cosas que ellos mismos nos van a comentar, ¿no? Bueno, pues este chico, por no leerlo todo del tirón y tirarnos aquí leyendo un buen rato Básicamente de lo que habla es con el aspecto de, oye, mira, no lo habéis dejado claro Habéis dicho, tanto en el correo que habéis mandado por el juego, como en la información que habéis dado Que esto es estacional, ¿no? Que esto es, como que no vais a entender que es permanente Con lo cual, dices, tengo que perder el tiempo en hacer todo esto si luego realmente va a desaparecer Al ser una cosa estacional, ¿no? Que va a durar solo un tiempo Y luego también dice que hay otra gente que ha entendido como que esto se queda aquí en el juego Que no es estacional, que se va a quedar para siempre Y entonces, claro, explicado bien esto por el chaval con buenas palabras y demás Básicamente viene aquí a los desarrolladores y nos contestan Y dice, el plan no es que desaparezcan Dice, todas las actividades de temporada como Primal, ancianos, o sea, futuro Primal, ¿vale? Los árboles de talentos se presentarán en, se presentan en islas en este momento Pero eventualmente se trasladarán a una casa, a una casa, llamarlo, la casa es llamarlo isla, ¿vale? A una isla donde cualquiera pueda saltar si lo desea Dice, las habilidades serán útiles para derrotar al nuevo Benjemud radiante Ya sea para que luches contra él en dos semanas o en dos años Es decir, si veis que hago muchas chiribitas como esto por el tema de luz, ¿vale? No os preocupéis, no voy a explotar ni me voy a ser abducido por el monitor ni cosas de esas, ¿vale? Mira, 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 es como si hubiese un brillo brillo Uuu, estoy en discoteca, uuu, uuu, bien, nos centramos, nos centramos Bueno, pues básicamente lo que han contestado es lo siguiente Es que van a ser permanentes y que vas a poder elegir tanto una senda u otra Para poder ayudarte a luchar contra este Benjemud nuevo que va a venir, el Benjemud radiante O incluso puede que cuando viajes a esa isla del futuro las dos sendas se te fusionen Y a partir de ahí seas un super guerrero y te puedas enfrentar a todo lo que quieras Concretamente al radiante, ¿vale? Y entonces, bueno, de aquí sacan... Bueno, el chico luego le da las gracias por contestar y tal Y le dice, oye, pero es que esto no tendríamos que escribirlo aquí para que tú me lo cuentes Yo te lo pregunte y esas cosas Sino que explicarlo bien, dáoles, ¿no? Le da un rapapolvillo que me gusta y tal Y luego ya hay gente que empieza a hacer teorías locas y demás Si tenéis alguna teoría vosotros, pues me la contáis si queréis esas cosas ¿Vale? Con lo cual aquí ya sacamos chicha Y es que estas dos sendas van a ser permanentes Por si alguno tenía alguna duda y había entendido también que a ser estacional iban a desaparecer y demás No, estas dos sendas se quedan permanentemente Vas a poder tener activa una u la otra Incluso puede que llegado el momento, esto es especulación mía Puedas tener incluso los beneficios de los dos para enfrentarte al nuevo Benjemud radiante Que sabéis que va a estar en una isla aparte Dicho esto, vamos al siguiente post Y no hay que obviar, no hay que obviar este comentario que dice aquí El willu our thumb, gruk, gruk ¿Vale? Dice Entonces, esos árboles solo funcionarán en la nueva isla radiante ¿Cómo se complete la temporada? Pues cuando se complete la temporada radiante Si suena justo en realidad ¿Vale? Lo que ha entendido este usuario es que Simplemente Estas dos sendas nos van a ser aplicadas sus beneficios en la nueva isla Donde se va a ir al Benjemud radiante Es decir, que estas dos sendas solo se aplicarían a esta nueva isla Como veis, tampoco queda claro del todo Si con esta contestación Si simplemente va a ser para que tú elijas la que quieras Y lo tenemos en todos lados como ahora O una vez que termine la temporada radiante Por así decirlo Solo valgan estas sendas únicamente Y sean activadas en la isla radiante Es decir, tú tienes activada por ejemplo la del futuro Con tu robotito Y tú vas por tus islas normales y corrientes No lo tendrás Pero una vez que te metas en la isla radiante Si lo tendrás ¿No? Son cosas que no terminan de dejar claras Pero ya sabéis que por lo menos sacamos en claro Que esto está todo enfocado evidentemente Al nuevo Benjemud Las nuevas islas, la nueva isla radiante Y que van a estar perentes No se van a ir Al menos de momento Salvo que luego Daule le dé Por hacer una de sus locuras Vayamos con más información Bien, siguiente post En el que vamos a poder rascar cosillas Bueno Este está presentado por Manujiba Manujiba, Manujiba Como queréis decirlo O llamarlo o como se quiera llamar él Y el caso es que habla de El nombre y el lore de los Benjemud Que están ahora activos Ya sabéis Los Primal y los Futuro ¿No? Y bueno, básicamente es como Oye, no entiendo por qué le llamáis así Si realmente son Benjemud del pasado Dice, deberían cambiar Ser más grandes Ser más tochos Ser lo que tú quieras Dice, pero es sincero Dice, la palabra anciano No se ajusta a esos gigantes protegidos Para mí Y los gigantes primarios Es decir, los del futuro Los Primal, ¿no? Y demás Dice, mayores Deberían ser un tipo completamente nuevo De gigantes No el que conocemos Con modificadores Vale, básicamente El chico lo que nos expone Es lo siguiente Dice, vamos a ver Tú me estás diciendo Que son Benjemud primal ¿No? Benjemud primarios Y tú cuando empiezas En algo primario Algo antiguo Piensas en dinosaurios Enormes, grandes, gigantescos Te viene eso a la cabeza Y si no te ha venido Ahora sí Porque te lo acabo de contar Así que la cosa está En que dices tú Vale, pues si yo pienso En algo antiguo Tienen que ser como más grandes Tienen que ser distintos ¿No? Que son antiguos No son los que tenemos ahora Han tenido que evolucionar Mutar, lo que sea ¿No? Deberían de cambiar Eso es lo que piensan ¿No? El chaval les pone Y luego dice Y a lo largo Y hablando de los futuros Dice que me pongas El mismo Benjemud Pero con unas pantallitas Pues como que no Vale, esto Pero explicado de otra manera Que tenéis el post Sin más Vale, entonces dice que Pues que Lore Que no le llaman Tanto la atención Esos nombres Y ahora vamos a ver Que es lo que le contesta Lorde Fuenim Slabs Vale, vamos por aquí He tenido que bajar bastante Porque hay gente que rajeaba De estos así de gordos Una cosa espectacular Así de gordos Que no se veía la mano Así de gordos 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 Vale, entonces dice Así que hay mucho Que abordar aquí Pero haré todo lo posible Vamos a ver Vamos a ver Tema por tema Punto por punto Dice Creo que tuvimos un pequeño paso En falso al nombrar A estos Benjemud O sea que ya de por sí Ya van diciendo Que bueno Que el nombre de los Benjemud Que a lo mejor Han patinado Dice Siempre estuvieron destinados A ser peleas más pequeñas Pero únicas En las islas No en las founding ground No en las islas Dice Creo que al nombrar Los primal Y futuros ancianos Como tú quieras Dice Establecemos expectativas Muy altas También recibimos Muchos comentarios Sobre los pilares primordiales Y aprendimos mucho Sobre lo que los jugadores Quieren en los eventos De la isla Ahora estamos recopilando Comentarios sobre los ancianos Dice En cuanto a la historia Tenemos un blog de historia En proceso Publicaciones en redes sociales Entradas de diario Y un par de misiones Para ayudar al desarrollo De la historia Del viaje en el tiempo También dará una pista De lo que se avecina En la próxima temporada Con temática de hostia Si están interesados En la historia De las islas Shatured Esto me lo he inventado Le he puesto yo Un acento de goma Da la gana Dice Pues estate atento A estos Vale Básicamente Lo que aquí podemos ver Es que bueno efectivamente Están preparando el lore Nos van a venir Con misiones nuevas Para el lore Y demás Que eso ya lo podíamos intuir Y bueno Dicen que Pues sí Que han batido Vale Que a lo mejor Los nombres Verán como Acciones Los ancianos De los behemoth Ya no sé ni como llamarlos Los behemoth Primal Dices tú Primal Como Optimus Prime Que no tiene mucho que ver Pero bueno Me ha venido la cabeza Y lo he soltado Ya soy así Ya me conocéis Bueno y el caso es que dicen Uy los que vienen del futuro Y vienen del futuro Y dicen Uy una pantallita Que hace Y te da El chipazo Bueno Futuro a futuro No sé Por un trazo cibernético Cámbiale un poco la skin Algo metalizado Que vienen del futuro Tú siempre que piensas en el futuro Piensas robot a tope Dominación del mundo global Por las máquinas Y si no lo has pensado Pues ahora sí Que te lo he vuelto a decir Yo Son cosas que pasan Somos influencers Influimos Son las cosas que hay hoy en día Dicho esto Vamos a pasar a otro Porque aquí nos acabó Más chicha Así que pasamos al siguiente Bueno atentos aquí Porque aquí sí que vamos A rascar chicha de la buena ¿Vale? Vamos a rascar chicha de la buena Y vamos a sacar información Que dices tú Uuuu Aquí vamos a rascar Con el concepto de las subclases Cómo quieren que vengan Qué opciones van a tener Así que ojito Ojito Vamos a plantear el tema ¿Vale? El tema nos lo plantea El Jiwaka 1991 Y básicamente Le rajé aquí Con un texto grande Diciéndole Bueno os leo Solo el principio Para que veáis de qué va ¿No? Os dice Solución para muchas celdas Y algunas linternas Es decir Que va a hablar Sobre Las células Las linternas Su uso Le va a decir Cuál quitaría Cuál no Cuándo aprendió Con no sé qué Bueno le va a contar Una chapa interminable Y al final y al cabo Los desarrolladores Contestan a otros Pero bueno Vamos ahí al tema ¿Vale? Contestan varias cosas Así que vamos a irlas viendo Poco a poco A lo largo del tema ¿No? Por aquí dice Van a poner las linternas Para esto Las habilidades de retención No son las útiles Bueno va Le cuenta cosas tal Y entonces aquí Vamos con la chicha Vamos con la chicha Que me pongo brilli brilli Mira Cosa espectacular Dice Y dice Y sí ¿Vale? Dice sí Tenemos que echar un vistazo A alguna de las celdas Que giran en torno Al uso de la linterna Con frecuencia Como cascada Y asegurarnos De que sigan Siendo efectivas No es en plan Tenemos que dar una vuelta ¿Vale? Sí Lo hemos puesto Ya sabéis Somos dobles Somos Fuenislabs La liamos mucho La liamos mucho Y luego intentamos corregirlo ¿Va? Venga Va Pues ahí va la cosa ¿No? Pero es que luego añade Ojito aquí Que ya rascamos Hay como los gatillos Tenemos que hacer Un gran reequilibrio De las habilidades De la linterna Porque se enfriarán Más en el futuro Y es probable Que no aumenten La tasa de carga De daño O al menos Que el equipo Es con celdas específicas Actualmente Estamos probando Un enfriamiento De 45 segundos Pero nada Está escrito En piedra Básicamente Ya con todo esto Nada más empezar Nos dicen Que bueno Que saben Que tienen que darle Una vueltecilla Que en el tiempo Las linternas Se van a ir quedando Como más obsoletas Y que bueno Que están probando Cosas como por ejemplo Pues darle un enfriamiento De 45 segundos Que cada 45 segundos Se puede usar Cosas así Y eso lo ven Como un nerfeo Pero bueno Sigamos Dice Esto podría verse Como un nerf Para las linternas Pero estamos introduciendo Subclases Que agregarán Mucho poder al juego Porque las subclases Vienen con una habilidad Pasiva Y activa Muy poderosa Que no requiere Ninguna economía De beneficios ¿Qué se refiere Con esto De economía De beneficios? Que no necesitas nada O sea Que tú la activas Y punto Ya está No necesitas nada Para activarla Tienes la activa Y fuera Y entonces están probando Con ese tipo De enfriamiento De 45 segundos Mi pensamiento Solo leyendo Hasta aquí Es que Quizá Quieran eliminar La linterna Y poner En su vez Una habilidad Pasiva Es decir La linterna En vez de llevar Una célula Va a llevar Una habilidad pasiva Y otra activa Entonces la pasiva La tienes desde el comienzo Y la activa Pues tendrá un enfriamiento Por ejemplo 45 segundos Que es lo que están diciendo Que están probando ¿Vale? Ya solo con este pequeño texto Escucha Solo con esto ya Ojito Dice Por lo tanto Es probable Que necesitemos Quitarle Un poco de energía A las Celdas A las Estas Y las linternas Para no hacer Que todo sea trivial También presentamos Contenido heroico Más duro De la próxima temporada Por lo que Tenemos toneladas De cosas que cambien Y tenemos mucho trabajo Por delante De frente Del equilibrio Esperemos tener Un montón De pruebas Públicas Sobre este material Antes de que salga Ya sabéis El doble experimental Ir probándolo todo Con lo cual Con eso Nos vamos A ir informando Bastante de cosillas Vale, vale, vale O sea Con las subclases Van a cambiar El juego total O sea Es decir Del doble de antes Al de ahora Que es básicamente Cuando metieron El reforjado El juego Cambió Totalmente ¿Vale? Dio un vuelco Totalmente Y ya sabéis Que los cambios gordos En doble Crean mucha repercusión A mucha gente le gusta Mucha gente no Y gente que deja el juego Gente que viene nueva Bueno, cosas así Ya estaban pasando Pues ahora van a meter Las subclases Con las subclases Van a cambiar Cosillas Con lo cual Van a volver a cambiar El juego Rotundamente otra vez Y ya veremos Donde acaba Todo esto ¿Vale? Vamos a seguir viendo Porque había más respuestas Pero aquí ya Yo me quedaré aquí ya con esto O sea, esto ya chicha Para todos Vale, por aquí Hay un post Que es importante de saber ¿Vale? Y para que veáis Por qué fue en Eastlabs Nos dice ya cosas concretas ¿Vale? Dice aquí alguien Dice esto O sea Sea transparente Y abierto Con sus próximos cambios Importantes Cada actualización reciente Ha alejado más Y más a jugadores Y la razón principal Es porque Haces mejoras De las cosas Que no las necesitan O las mejoras Terminan siendo peores Que el diseño original ¿No? Antes de que hagan Sus mejoras Que nos lo comenten Y hablen con nosotros Y entonces aquí Le da una respuesta Que yo creo Para mí En mi sentido Adecuada Dice El problema aquí Es que si lo comunicamos Ahora Pero terminamos girando ¿No? Cambiando de opinión Debido a A lecciones aprendidas Durante el desarrollo inicial Tendríamos que ajustar Nuestro mensaje Os especifico Básicamente Si yo te digo Que mañana Voy a salir aquí Haciendo el pino ¿Vale? Voy a grabar el siguiente gameplay Haciendo el pino Vamos a jugar a dobles Haciendo el pino Chavales Lo estoy desarrollando Y lo veo bien Lo tenemos Y vosotros decís ¡Vamos! Haciendo el pino Impresionante Y luego digo Es que he estado probando Haciendo el pino Y me hago daño En las muñecas Porque tanto tiempo No puedo Bueno pues voy a cambiar En vez de hacer el pino Voy a hacer Con una mano Y así con la otra Me puedo sujetar Y voy mejor Porque es más cómodo Para todos ¿No? Entonces de repente digo Oye chavales Que en vez de hacer el pino Que voy a hacerlo así Y todo el mundo ¡Eh! Que yo me esperaba Que hicieras el pino ¿Qué mierda es esa? ¿Vale? Pues base con menos Es eso En plan Yo voy a regalar 500 euros a cada uno En el próximo vídeo Todo el que publique un like Y pongo un comentario Le voy a dar 500 euros Y luego llega el día Y dices Es que lo mismo 500 euros Nos hemos venido arriba ¿No? Y si les regalamos Un centimillo Más que nada Porque como publican muchísimo Nos arruinamos Venga va Pues un centimillo Chavales Que en vez de 500 euros Es un centimo La desilusión está ahí ¿No? Pues básicamente Esto es lo mismo Lo mismo Vamos a ver más contestaciones Si las hay Vale En esta contestación Que nos dan aquí A una cosilla Que comenta Mr. Horace Rascamos chicha también ¿Eh? Rascamos chicha Y nos da un enfoque Que yo no iba muy desencaminado Bien Miremos por aquí Dice Bueno Que básicamente Comenta un poco El tema Que había dicho arriba En plan de Oye Si las linternas Y demás La vas a coger Y le vas a poner Un cooldown ¿No? Un tiempo de espera De 30 a 45 segundos Para poder usarla Este usuario ¿No? Pues habla un poco De que él usa mucho La linterna del cosai Que tiene un efecto único Que le encanta además Y lo usa ¿No? Y entonces dice Que bueno Pues que Se quedaría un poco La cosa No Como que Si me haces eso ¿No? Y entonces El diseñador De jefe de estudios ¿No? De Prometeos 505 Le explica ¿No? De Fue el Islam Dice Ojo No os perdí detalle De lo que os voy a leer ahora Dice Nuestro objetivo Es definitivamente Aumentar la complejidad Del combate central Y brindar a los jugadores Más herramientas Para resolver problemas Además de aumentar La variedad Y complejidad De los encuentros Así que estoy de acuerdo En que Simplemente reducir El tiempo de reutilización De las linternas Puede parecer ir en contra De estos objetivos Pero Esto es solo O sea Pero esto solo Se está haciendo Para dar más espacio A las subclases Actualmente Estamos creando Un prototipo De varias subclases Y la mayoría de ellas Tienen tiempos De reutilización De habilidades Muy breves Como de 2 o 3 segundos Para una 15 segundos Para otras Y 2 minutos Para otras Cuando son mucho Más poderosas E impactantes Y esas habilidades De subclases Serán mucho más Impactantes Que las linternas Una de nuestras subclases Las que tiene El tiempo de reutilización Súper corto Está muy inspirada En la habilidad De la linterna Del Kosai Ojito eh Es decir Que Vamos a coger Solo leyendo hasta aquí ¿Vale? Ahora seguimos leyendo El siguiente tozo de texto Solo leyendo hasta aquí Yo entiendo ya Que Que van a coger Esas linternas ¿No? Y sus habilidades Y Y las van a transformar En Habilidades Tanto pasivas Como activas Incluso me atrevería a decir Ya me Me invento más cosas Aquí A ver si sale ¿No? Me tiro aquí a la piscina Que el resto de células Normalmente de las linternas También las suprimirán Y las cambiarán Por estas habilidades activas Yo me atrevería A plantearlo por ahí Y terminamos leyendo Y creo que hay una compensación Cuando se trata Del tiempo de reutilización De esa habilidad Cuanto más corto sea El tiempo de reutilización Más podrás ingresar Esa habilidad En tu momento A momento Es decir Cuando Más veces puedas usarla Pues más veces puedes usarla Cuando tú creas conveniente Pero como se puede hacer Muy a menudo Por razones de equilibrio Tiene que ser una habilidad Menos poderosa Por el contrario Si una habilidad de linterna Tiene un tiempo de reutilización De un minuto o más Podemos hacerla Mucho más poderosa Vaya 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 Con la subclase Niño Los superpoderes No van a ver Bueno y yo creo que Ya hasta aquí Llevo 25 minutos Dándoos la chapa Bueno Dándoos la chapa Ojito Trayéndose información De la buena Pero de la buena De verdad Rascando ahí De la subclase De todo lo que va a venir Las nuevas islas Bueno, bueno, bueno Importante Sabemos ya muchas cosas De las subclases Cómo van a venir Que van a tener Una habilidad activa Y otra pasiva Así que Es que Hago chirimitas Hago chirimitas Me fusiono y todo De la emoción Así que espero que os haya gustado Y nos vemos Si es así Darle like Para traeros más información De este tipo Adiós Chao